Poco antes de las elecciones se abre a semáforo verde en la capital de la República Mexicana, pasan las elecciones, pasan unos cuantos días y después otra vez se vuelve a echar todo para atrás. La gente regresó a las escuelas, después se vuelve a echar todo para atrás, entran las vacaciones de verano y con ello, pues, hasta dónde y cómo se va a poder considerar abierta la Ciudad de México para el turismo y para la actividad económica generada por esta y de cara al COVID o de cara a lo que podrían ser otras variantes que pudieran poner tonos peligrosos a la convivencia y la relación a nivel social. Estoy en comunicación con Armando Culebro Trujillo, que es presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex, en la capital de la República Mexicana. Y Armando, te saludo esta mañana. Buenos días. Pedro, muy buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Gracias por los micrófonos, Pedro. No, al contrario, Armando. Pues todos estamos viendo que están empezando a subir los números de una manera importante cuando hablamos del turismo en México, pero pues todavía se sigue viviendo un ambiente de COVID y, por ejemplo, los jóvenes, que son los que más movilidad tienen, no han sido vacunados dentro de la campaña misma por la escala de edades, por un lado. Y por el otro lado, este intercambio que representa el ingreso de personas de otras partes a la Ciudad de México, por supuesto, más que necesario. ¿En qué condiciones está como para poder decir que la Ciudad de México se abre al turismo en este momento? Gracias, Pedro. Pues mira, la verdad es que nosotros desde Coparmex lo que estamos haciendo es trabajar en tener un lugar seguro, en que todos los turistas que puedan visitar la Ciudad de México sepan que es una ciudad que está trabajando por la bioseguridad y porque el turista tenga lugares lo más protegido posible. Sin duda alguna, lo que hay que decir muy bien, esto debe ser una sinergia entre gobierno, ciudadanía y empresarios. Desde Coparmex estamos muy cercanos de las asociaciones, te pongo ejemplo, como la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje con su presidente Julián Arroyo, con los cuales estamos trabajando muy de la mano con Canadá, con la Asociación de Hoteles, con Rafa García, para poder tener lineamientos homogéneos que puedan hacer que nuestro destino sea un destino seguro. Además de decirte también que con las autoridades estamos trabajando en una mesa de reactivación muy interesante, donde con cuatro secretarías y el Fondo Mixto de Provención Turística, estamos cada semana viendo el tema de la reactivación y logrando este equilibrio tan complejo y esta encrucijada tan difícil que es cómo reactivar sin afectar más el tema de la salud. Como bien lo dices, hoy entre 20 y 50 es donde está el rango de mayor contagio y tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, tienen que aprender a que se vale divertirse, se vale salir, pero en los mejores lugares, en los lugares donde haya las mayores garantías de bioseguridad. ¿Hasta dónde las variantes como la Delta, por ejemplo, que son, digamos, mutaciones del propio COVID que han venido pegando en algunas ciudades y que han venido marcando algunos repuntes, ha impactado en la Ciudad de México? ¿Qué reporte tienes? Fíjate que estamos muy de la mano con nuestra Comisión de Salud que preside Alicia y exactamente el día de ayer platicábamos en nuestro chat que tenemos de ese punto. Sin duda las variantes han venido a darle un giro a esta pandemia, a revivir la pandemia, ya después del cierre de diciembre, enero y cómo venían los índices. Venían muy contentos porque se reactivó, llegamos a un semáforo amarillo, llegamos a ese marco verde, tenemos una apertura, la jefa del gobierno lo dijo el viernes anterior que la apertura se va a intentar que no haya restricciones y seguir con todos estos procesos. Lo que sí es una realidad, Pedro, y déjame comentarlo, es que todos los lugares establecidos de la Ciudad de México que están en estas asociaciones, en estas cámaras o con nuestra membresía de Coparmex, estamos muy comprometidos, le hemos invertido mucho a la salud. Hay algunos lugares que están invirtiendo en pruebas, hay algunos lugares que siguen con todo, los lugares establecidos están siguiendo con todo el QR code, la toma de temperatura, lavado de manos, caretas, cubacantos en eso, y estamos esperando que llegue la mayor cantidad de turismo para seguir reactivando nuestra ciudad que ha sido muy golpeada. Sí, por último te pregunto, nosotros hemos visto con mucha esperanza la expectativa de que el gobierno abra la vacunación para que el sector privado también tome cartas en el asunto y pueda hacer lo mismo en clínicas, en hospitales, en laboratorios, en farmacias, en lugares, con la promoción del sector privado en ese sentido. ¿Ven ustedes esta posibilidad cercana o seguirá el gobierno siendo el único promotor de la vacunación como factor? Fíjate, Pedro, que evidentemente nosotros estamos convencidos en lograr esto. No vamos a quitar el dedo del renglón, Coparmex está gestionando desde todas sus comisiones con todos los actores políticos, tanto locales como federales, para que se dé, para que nos puedan dar la apertura, el presidente lo dijo el año pasado, que iba a dar la apertura, ponemos que no hay vacunas ahorita para el sector privado, pero estamos comprometidos en seguir luchando, en seguir viendo que se termine con la vacunación del sector primario, que los doctores, los médicos, evidentemente están luchando por cuidar la salud de este virus, y de la población, perdón, la salud de la población de este virus, y por el otro lado, siempre tener de nuestro lado cartas que puedan reactivarnos. Hay países que están vacunando al sector turismo como España específicamente para reactivarlo. Entonces, sin duda estamos comprometidos y queremos hacerlo, y gracias a tus micrófonos, también compartirles que Coparmex está trabajando para reactivar. Necesitamos reactivarnos como sea. Este virus llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con él. Claro que sí. Bueno, pues estamos, por supuesto, conscientes que se está haciendo un esfuerzo, que esto es importante. Estamos dejando mucha actividad económica y estamos dejando de ganar dinero, y estamos dejando de generar muchos empleos, y muchas empresas están esperando el que venga esta reactivación para que volvamos a la tan añorada normalidad que hemos perdido ya por mucho tiempo. Armando Culebro Trujillo, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex en la Ciudad de México. Enhorabuena. Esperamos que esto sea un camino de salida, y que pronto tengamos esta prueba superada y vayamos a otras cosas, que nos hablen de noticias buenas para la capital de la República Mexicana. Te agradezco mucho y le mando un abrazo contigo a toda la Coparmex en toda la República Mexicana, a las 65 delegaciones que hacen de esta organización, una organización patronal de una infraestructura y una opinión y una calidad que le han servido muchísimo a México y más en estos últimos tiempos. Te abrazo con mucho cariño. Igual, Pedro, que tengas un excelente día y saludos a todo tu auditorio. Igualmente.